¡Hola amigos! Bienvenidos al laboratorio de manualidades. El día de hoy realizaremos paletas de pintura lavables. Necesitamos un cuarto de taza de agua, un cuarto de taza de fécula de maíz, un recipiente, colorantes alimenticios, una cuchara, molde para hielos y palitos para paletas. En nuestro recipiente vertimos la fécula de maíz y el agua. Y comenzamos a disolverlo hasta que se encuentre sin grumos. Recuerden que la fécula de maíz y el agua debe de ser en las mismas cantidades. Una vez incorporado, ponemos un poco de colorante y comenzamos a disolverlo. Una vez lista nuestra mezcla, lo vertimos en nuestro molde para hielos y le colocamos el palito para paletas para ponerlo a congelar. ¡Nuestras paletas de pintura están listas! ¡Es hora de divertirnos con la familia! Recuerden que una vez terminando, la podemos lavar ¡Hasta la próxima, amigos!